La Administración Municipal a través de la Casa de la Mujer continúa con los procesos de formación y capacitación. Inscribirse es muy fácil, tienes que acceder al link de la publicación, registrar tus datos y subir la fotocopia de tu cédula con todos los requisitos necesarios. Recuerda que los cursos son totalmente gratuitos y son para toda la población mayor de 14 años. La Casa de la Mujer abre convocatorias todos los meses. Inscríbete y haz parte del proceso. ¡Gracias!